La composición de los anunciantes de Boca de Selección son... ¡Esperá! ¡Esperá que se viene Talleres! ¡Eh! 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 No puede ser que seamos tan pelotudos. Me cago en la puta, mamá. ¿Qué los reparió? Todos miraban como panía Talleres. Todos miraban, ¿eh? Basta, chicos. ¿Qué basta, chicos? Basta, chicos, los de Talleres, ¿no? Increíble. Primero que pasó la pelota, que pega en el pado. Todos miraban, todos boludeaban. Todos empajeaban. La puta madre, qué gol, boludo, nos hicieron. Todos dormían, ¿eh? Dormían absolutamente todos. Desde Andrada, que sale jugando para la mierda, a después la definición de Talleres. Porque miraban y miraban y miraban. Lo regaló Boca este gol. Boca acaba de regalarle el gol de Talleres. ¡Ay, Dios! Se me escumete la cocha. Se me escumete la cocha. La fecha de Soreta. ¡Pierde Boca! Me van a enfermar. Me van a enfermar. ¿Qué lo parió? ¡Pierde Boca un acero! ¡Ah! El gol lo hizo Auqui. Gana Talleres un acero. Unión Ferroviaria, un sindicato de acero al servicio de la familia Ferroviaria. Trabajo, gestión y pasión. Sergio Sacia, conducción. Decíamos que Boca estaba confundido, que Talleres lo tenía más claro. Sale, mal. Andrada llega al centro. Mateo Retegui remata. Andrada salve. Y la pelota que pega en el palo parecía que Boca se salvaba. Llega. Auqui remata. Y con fortuna pasa la pelota entre las piernas. De Licha López pierde Boca. Uno a cero. Demasiado castigo para el Seneise. Pero ya veníamos advirtiendo de que Boca no lo estaba haciendo demasiado bien. Lo va a pegar Zárate. Rojo. Zárate para la cabeza de Rojo. Rojo. Ahí le va a pegar Zárate a la cabeza de Rojo. Covira el centro. Gol. De Boca en contra. En contra del 18 de Talleres. En contra del 18 de Talleres. Una pelota que iba al arco para que la agarre el arquero. Y apareció Santos. Apareció Santos. El 18 Santos. Para meter el cabezazo entre Baloyes y Herrera. Santos. Santos es lo que debe tener Boca. Un santo aparte tiene Boca. Un dios aparte tiene Boca hoy. Un santo aparte tiene Boca hoy. De la única manera como los delanteros de Boca no marcaban. Apareció Santos. Santos. Gracias Santos por darnos una mano. Gracias Santos por darnos una mano. Y que todos cantemos. Gol de Boca. 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 El gol de Boca lo hizo Santos. El gol de Boca lo hizo Santos. El número 18 en contra, en contra, el 18 de Talleres en contra, increíble, lo que no hacen los delanteros de Boca lo termina haciendo un jugador de Talleres, que se están agarrando la cabeza, que están sufriendo por este empate, cuando parecía que Boca no tenía jugadores para marcar, el gol en contra llegó, y siempre, viste cuando vos creés que la noche la tenés perdida y que te tenés que ir, el nono Valentino decía, espectro miniquilo, antes de agarrar el chambergo, hacía la última vueltita, y en la última vueltita, algo invocaba, algo mojaba, y en la última vueltita de Boca, no mojó ningún delantero de Boca, sí un defensor de ellos, empató Boca, con el gol del contra del 18 de ellos, la sangre, la sangre del 18, tanto que hablamos de Timba, la sangre que le faltó a Boca, se la dio Talleres, empata Boca, empata Boca, uno a uno con Talleres, qué feliz me hace, ay Dios, qué feliz me hace, cada vez que grita un gol de Boca, apareció la cabeza en contra de ellos y... Apareció la cabeza en contra de ellos y... Apareció la cabeza en contra de ellos y... Apareció la cabeza de Santos y... ¡Dentro! Adentro, 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 la verdad de culo estamos empatando, empata Boca, Boca uno, Talleres uno, qué feliz me hace, cada vez que grita un gol de Boca, guarda que se vienen uno, dos, tres, cuatro, cinco contra tres, cinco contra tres, está mejor armado Talleres, Andrada sacó otra pelota descomunal, Andrada, 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 termina siendo Andrada la gran figura de Boca, sacó dos pelotas estelares, Andrada Horacio, sacó dos pelotas estelares, Capaldo tiene que hacerla más fácil, por qué los jugadores de Boca no hacen lo más sencillo, en dos tiempos, dos veces Andrada la saca, quedan dos minutos todavía. Quinta salvada de Andrada en este segundo tiempo, lo convierte en el mejor jugador de Boca, sin duda, dudas. El centro que va a venir desde la izquierda, centro que viene desde la izquierda, la termina rechazando López, en posición defensiva, la agarra nuevamente Paredes para meter el centro, la pone hacia el medio, guarda que le puede pegar, le va a pegar, encaró hacia el medio, la jugó para Martino, la tiene Martino, metió el centro para Lalle. Andrada, no lo pueden dejar patear con tanta facilidad, Baloyes, no lo pueden dejar patear con tanta facilidad. ¿Cuántas pelotas más quieren que saque Andrada? ¿Dos millones? Dejate de romper las pelotas, viejo, dejate de romper las pelotas. Ya había sacado a Andrada, se había revolcado de acá para allá, se había revolcado de acá para allá, y lo dejaron venir con total naturalidad. Comienza a preocuparme esta manera infantil, mirá cómo marca Boca. Cuando Baloyes recibe la pelota estaba solo, solo, solo. Pero solo, eh. Nadie lo marca, no tiene ni idea de cómo se marca en el fondo de Boca. Y es como dijo Coco, un día jugás con cuatro, otro día jugás con tres, otro día jugás con dos, y en definitiva no jugás para un carajo. En definitiva no jugás para un carajo. Los terminás confundiendo a todos. Y este equipo de Boca termina estando muy confundido, muy atribulado, muy descontrolado, muy desarmado. A la carga barracas. Este equipo de Boca termina jugando a la carga barracas. Dependiendo de las individualidades, o de Fabra ahora, o de Tevez antes, o de la pegada de Mauro Zárate. Ahora, concepción de equipo hoy, para el orto. Hoy para el orto. Y me duele decirlo, me duele decirlo. Porque si Lerner lo dijo recién, que Andrada era el mejor jugador de Boca, es que Boca mereció perder este partido. Si Lerner lo acaba de decir recién, es que Boca mereció perder este partido. No puede ser que Andrada se revuelque de acá para allá. No puede ser que Andrada se revuelque de acá para allá. Sacando todas las pelotas a vida y por haber. Todas las pelotas a vida y por haber. Y todos los que están ahí, miran y miran y miran. Miran y miran y miran. Como cuando, viste, vamos a la playa y empezamos a mirar algunos culos. Así estaban los defensores de Boca. Mirando y mirando. Pero no había ningún culo interesante. Lo único que hay es preocupación. Porque yo me voy muy amargado. De este Boca de hoy que jugó muy pero muy mal. Desordenado, atribulado. Y le ganó un Talleres de Córdoba que venía de perder. Y Boca no tiene concepción de fútbol esta noche. Pierde con Talleres 2 a 1. Uno sí, dos no. Uno sí, dos no. Que Talleres te haga un gol en un momento, sí. Pero que te haga dos goles ya es muy difícil de entender. Boca acaba de perder un partido. Que al menos, al menos debió haber cerrado con empate. No lo supo hacer. Esa es otra cosa. No saber cuidar un resultado, Racito. Esa es otra cosa. Ahí tenés razón. Anda a ver si alegó a un equipo de Lorenzo de Bianchi. Le cagaban un partido así en el último minuto. Perdóname Horacio que te corté. No, no, no. Está perfecto lo que está diciendo. Me refería a eso precisamente. Bueno, Boca ha caído ante Talleres de Córdoba 2 a 1. Otra vez sobre los últimos minutos. Como en aquel otro partido con Soñora, con el gol de Soñora. Otra vez Boca ha resignado el punto de local. Sigue sin ganar. Tenía el empate. Pero bueno, no se puede ganar siempre por peso específico. No se puede ganar siempre porque eso. Boca, realmente de una lástima porque Boca, aunque sea con el empate, se ponía tercero. Sí, sí, con el empate estaba tercero. Vélez que tenía 15, Independiente 12. Y ahí estaba metido Boca por diferencia de gol. Estaba tercero y clasificando. Ahora quedó Vélez 15, Independiente 12, Defensa y Justicia. Y Unión 10 que clasifican. Y también 10 para la luz que queda afuera de la zona de clasificación por diferencia de gol. El taller de suma, 11. Entra. Y Boca está, perdón. Boca tiene.